Estimados con ciudadanos, muy buenas noches, les brindaré a continuación el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 para este viernes 8 de mayo en Guatemala. Cerramos el día con las siguientes cifras, 68 casos positivos, siendo estos 25 femeninos y 43 masculinos. Sumamos 11 pacientes recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de un paciente de género masculino de 38 años. El día de hoy se realizaron 615 pruebas y están pendientes de procesar 200 para un total de 815 pruebas. Tenemos 773 casos activos, 101 pacientes recuperados, lamentamos el fallecimiento de 24 personas y continuamos con dos fallecidos por causas ajenas al COVID-19, lo que nos da un total de 900 casos en el país. Como lo ha mencionado el señor presidente, doctor Alejandro Yamatei, debíamos esperar en la primera quincena de mayo el repunte de los casos. Ahora hemos entrado al punto crítico, por lo que les recomendamos a toda la población en general no salir de casa si no hay necesidad, especialmente a nuestros adultos mayores, y continuar con todas las medidas preventivas como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social. Recordemos que juntos saldremos adelante y que Dios bendiga a Guatemala. Muy buenas noches. Gracias.